No pones a mí, pues ya vengo, me da mucho gusto hacer esos videos el día de hoy, pues sábado 15 de abril del año 2023, acuérdense que vamos a ir a la Feria de San Marcos, pero vamos a bailar, pero vamos a ir a bailar al Salón de Bailes Tiempo Número 1, se encuentra por el segundo anillo de circunvalación, al lado sur, a la colonia, a la zona de la corona de Casablanca, ahí está el Salón de Bailes Tiempo Número 1, y el día de hoy, acuérdense que las mujeres entran gratis, de 9 a 9.30 las mujeres no pagan, me da mucho gusto, y el acuerdo de los grupos musicales, mis amigos, el grupo musical Fusión, y el grupo musical Los Tropilocos, Los Tropicosos, acuérdense, pues déjenme, les hago un comentario, el grupo musical Fusión, es un grupo maravilloso mis amigos, mi amoración y mi respeto para ese grupo musical, lo que hay canta de maravilla y vamos a bailar, ustedes saben que es mi vicio, vamos a apoyar a los grupos musicales, ustedes saben que yo soy tu niño, yo soy tu niño, yo soy tu padre con la voz, yo apoyo a los grupos musicales y mis amigos, el día de hoy, vamos a apoyar al grupo musical Fusión y a Los Tropicosos, y el grupo musical Fusión, mi amoración y mi respeto, tocan y cantan de maravilla, ahí nos vemos mis amigos, el día de hoy, en el Salón de Bailes Tiempo Número 1, las mujeres entran gratis, vamos a la Fuera de San Marcos, vamos a bailar, pero nos vamos a ir al Salón de Bailes Tiempo Número 1, yo soy Teo Ruñez del Periódico La Voz, apoyando a todos los grupos musicales, saludos a todos, les digo a la gente, pórtense bien, es lo mismo como decirles que de los bendiga, saludos, ya que andamos. Teo Ruñez del Periódico La Voz, en el Salón de Bailes Tiempo Número 1, con el grupo musical Fusión, que bonito, toca y canta de maravilla, el grupo musical Fusión, yo soy Teo Ruñez del Periódico La Voz. Guénes del Periódico La Voz, cayo Ruñez del Periódico La Voz, Mau ¡Suscríbete al canal! 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 Grupo Musical Fusión